Mientras yo viva mi negra Este pueblo soberano se mete en el corazón De todo aquel que la escucha, que la baila y que la canta Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Mientras los años transcurren la gaita como impresión Este pueblo soberano se mete en el corazón De todo aquel que la escucha, que la baila y que la canta Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Gaita es presión del Zuliano, es su sentir más profundo Tu canto se retaufano por todas partes del mundo Imponente pegajoso, grata carencia en su son Contagante su emoción y su ritmo pimentoso Mientras los años transcurren la gaita como impresión Este pueblo soberano se mete en el corazón De todo aquel que la escucha, que la baila y que la canta Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Mientras los años transcurren la gaita como impresión Este pueblo soberano se mete en el corazón De todo aquel que la escucha, que la baila y que la canta Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Mientras los años transcurren la gaita como impresión Este pueblo soberano se mete en el corazón De todo aquel que la escucha, que la baila y que la canta Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa Mientras los años transcurren la gaita como impresión Este pueblo soberano se mete en el corazón De todo aquel que la escucha, que la baila y que la canta Gloria para la maracucha que alegre esta tierra santa